que tal amigos como estamos pues un gusto ahí saludarles aquí les saluda rancherito calibre 58 espero que estén bien y pues este en vivo es como dice en el título para despedirme de esta página sé que esta página le van a cambiar nombre porque yo ya no voy a formar parte del equipo ahora me fui a una disquera ahora formo parte del equipo de de ahora formo parte del equipo de as music de la zr este entonces desde hoy se empieza a trabajar nuevo ahí y pues cuando nos vayan a tumbar la página más que todo cuando se termine la transmisión es porque alguien me la tumbó no entonces me despido con ustedes y bueno para dejarles claro que quizá hoy este bueno hay personas que dicen que me voy a retirar de la cantada pero no es eso voy a seguir cantando en una mi nueva página aparezco será que me pueden prestar un teléfono y para enseñar la página aparezco como si nos dan un minuto bueno ahorita les vamos a mostrar ahí cómo aparece la la página verdad mi nueva página ya que ahorita pues empecé a trabajar con más que todo en otra en otra empresa ahorita les vamos a mostrar aquí mi nueva página verdad donde voy a empezar a subir contenido y con música en vivo verdad tocando con guitaras en vivo entonces ahorita les vamos a estos son los el vídeo verdad ahorita les vamos a mostrar acá esa es mi nueva página aparezco como rancherito calibre 58 z r y pues ya tengo más de 700 seguidores ahí hay otra página igualita que no tiene muchos seguidores pero la mía es rancherito calibre 58 z r y pues acabamos de subir ahí cuando estamos cantando con cantando con los muchachos y pues ya no tendré el derecho a esta página de esta página ya no tendré el derecho y pues voy a hablar ahí con los que me habían este hecho la plática sobre esta página voy a ver que coordino con ellos y pues para finalizar ahí nada más este despido que nos ayuden a seguir nuestra nueva página rancherito calibre 58 de la z r mis dos fotos están ahí y aparece mi whatsapp ingresen ahí a lo que es este la página y chequenlo porque ahí pueden ver tengo 600 vamos a ver 613 seguidores 613 seguidores tengo en esta nueva página hay otra igualita verdad hay otra igualita que esa pero la de nosotros ya tiene el contenido puesto ahí verdad y pues hay otra igualita que esa pero no no es este la la mía pero es igualito pero si este les ayude les agradezco que nos ayuden a compartir verdad y pues ya estamos haciendo nuevas canciones propias con el grupo ahí vamos a ver acá y pues vamos a ver aquí dice estoy buscando la otra página ahí está miren ahí pueden ver la página de abajo la página que apenas tiene hay una página que apenas tiene 100 le voy a dar vamos a ver la página que apenas tiene 185 seguidores es página falsa en cambio la página la que la página la página original es esta va 700 casi llego a las 800 personas y la página falsa es esta verdad apenas tiene 191 seguidores esa es falsa y la página original la que ahorita acaba de abrir para empezar a trabajar música en vivo con guitarra con el grupo de la ZR estudios as music es esta verdad la que la que está ahí tiene 780 personas se les agradecería mucho que me ayuden a seguir mi página vamos a tener buen contenido pueden checar ahí cantamos con guitarra ahí con los muchachos y pues estamos haciendo ahí compartiendo verdad y pues ya no tendré el derecho a esta página tal vez ya solo este es mi último en vivo que estoy haciendo verdad y pues la verdad yo he estado un poco triste porque he estado rogándole rogándole ahí para que me hagan música a donde yo he estado grabando pero al final no no ya no querían ahí todo eso y tuve problemas y entonces a las personas que están comentando por qué vas a cambiar tu página porque ahora me cambié de empresa ahora estoy con la empresa de la ZR as music estudios as music entonces y mi página aparece como rancherito calibre 58 ZR tengo 780 personas seguidores ahora verdad 780 personas que me están siguiendo en mi página 780 seguidores en mi nueva página de la ZR si a las personas que me quieren ayudar a seguir esa mi nueva página ahí estaré ahora subiendo contenidos ya que en esta página ya no se trabajará mañana tendré que hablar ahí con con los de Canagladis y RG Studios y también en el tatuaje dice RG mañana me lo voy a mañana me lo voy a pintar para que ya no diga RG no pues ahí agradeciéndole a ustedes verdad saludos dice ya vamos a ver vos cantabanda o rock que hace tu estilo vos cantabanda o rock dice please please dice paso al estudio y dice sigue adelante vente para Canadá acá nos necesitas visa me gusta mucho pero entonces como le comento verdad a las personas que quieren ayudarme a seguir mi página aparezco como rancherito calibre 58 tengo hay una cuenta que es falsa señores por ejemplo esta que es de esta esta es la mía y pueden abrir ahí donde dice whatsapp ahí donde dice whatsapp ingresen ahí está mi número de mi número de de whatsapp es el 40 0 5 0 3 31 va y este en cambio la otra la otra página no tiene acceso de whatsapp esa es la cuenta falsa la que no tiene donde dice whatsapp esa es la falsa no la sigan y la página que es este la mía la que es mía la que es nuestra nueva página de nuestro de nuestro grupo de la disquera es esta verdad la que tiene casi ya va a llegar a los mil seguidores y tiene whatsapp dice ahí dice me gusta ahí pueden ver dice me gusta y dice whatsapp esa es la página original la mía verdad la que les pido que nos ayuden a compartir y la página que es falsa es esta va donde dice rancherito igual dice el mismo nombre pero no tiene acceso de whatsapp entonces la falsa y pues se les agradecería mucho a las personas que me ayuden a seguir mi página nueva porque traemos buena música e incluso ya empezó a escribir unas canciones ahí mañana tendremos una transmisión en el parque para seguir este trabajando buena música y pues yo he estado rogándole ahí ve he estado rogándole ahí a que me grabaran a RG Studios y ya no me puso importancia le puso más importancia a Reinaldo que ahorita hasta le pone mariachis y todo eso no quiero hablar de eso porque sé que ellos se van a aprovechar para sacar este contexto y pues lo único que les pido es de que me ayuden a seguir y a compartir mi página nueva la que les ahí la que les puse ahí entonces yo me despido esta es la única la última transmisión que voy a hacer en esta en esta página y para las personas que que me vayan a seguir se los agradezco mucho ahí como les vuelvo a repetir mi página aparece como rancherito calibre 58 ZR tengo casi los mil seguidores ahorita tiene acceso a WhatsApp entonces hasta ahorita salió otra página acaban de crear otra página miren dice rancherito calibre 58 ZR igual pusieron otra igualita miren apenas tiene 15 seguidores acaban de crear otra cuenta otro otro perfil falso que también no tiene acceso a WhatsApp miren no dice WhatsApp entonces el mío mi página original de nuestra disquera de Ask Music de la ZR ya tiene mil seguidores y tiene donde dice WhatsApp ahí pueden checar ustedes ahí dice ahí pueden ver ahorita les voy a encender otra vez ahí está ahí dice rancherito y dice WhatsApp miren tiene acceso a WhatsApp esta mi página de la ZR rancherito calibre 58 ZR tiene acceso a WhatsApp y y para comentarles que hay cuentas falsas entonces me despido de esta página no importa como le he dicho yo a la gente no importa si si voy a empezar de cero otra vez poco a poco pero es lo que lo que tanto en la vida pues quiero que sea algo bueno y pues empezamos ahí ya con lo que es dice salud rancherito calibre 58 dios te bendiga con tu nueva página y cumplir bueno entonces ahí nada más solo para anunciarles a las personas que quieran seguir mi nueva página ya que esa página que se está transmitiendo ahorita ya no ya no va a ser mía les aseguro que a esta página le van a cambiar nombre tal vez le van a poner de nombre Farruko Pop con tal de que ya Farruko empiece a tener sus ingresos bueno no me importa si yo levanté esta página para dárselo a otro no me importa verdad entonces no te clave y pues a mí no me importa si si le cambian nombre en esta si le cambian nombre a esta página si lo ponen para Farruko Pop esta página me da igual yo voy a empezar con una mi nueva página de cero por eso les pido que me ayuden a seguir mi página la de calibre 58 esta es mi página le voy a tomar captura para que lo chequen ya tenemos mil seguidores en la página tiene acceso de whatsapp es mi página la que tiene acceso de whatsapp es mi página señores hay otras que son iguales pero no traen acceso entonces se les agradece mucho a las personas que ya me están siguiendo ya somos mil personas en mi nueva página con esfuerzo que yo tengo y que lo que voy a hacer lo voy a lograr no importa empezar de cero otra vez pero con música en vivo con guitarras con los compas y pues que paso con RG Studios yo le estuve insistiendo y pues tanto le estuve rogando para que me grabara y ya no me quiso grabar porque incluso habían actividades que se lo dio a Reinaldo y todo eso y todo eso al final yo llegaba al estudio y le estaba grabando a otros y yo le decía mira vamos a grabar ah no estoy con ellos y bueno para cambiar de tema verdad no quiero meter en problema a ellos y ellos que sigan entonces vamos a a seguir con haciendo canciones con esa página verdad ya con mi nueva página Ranchito Caligre 58 ZR con mil seguidores somos nueva en la empresa trabajando de lleno y pues ayuden a seguir nuestra página señores que vamos a hacer transmisiones y hacer videos donde estemos cantando con guitarra música en vivo y pues ahí entonces bueno vamos a ahí están diciendo que deje más tiempo la página original la que es bueno aquí está la página miren esta es la nueva página que yo estoy creando la que ya tengo verdad tiene Rancherito Caligre 58 ahorita vamos a poner otra vez que muchos ahí están Rancherito Caligre 58 tiene mil ya tengo mil seguidores y como pueden ver tiene donde dice whatsapp esa es la página la original verdad la que la que voy a trabajar ahora en cambio hay otras que son falsas que no traen el acceso a whatsapp entonces ya son páginas que son ya las inventaron ahorita con tal de aprovecharse también va pero esta es mi página voy a hacer una transmisión en esa mi página para las personas que ya nos están siguiendo ahí se conectan al rato voy a transmitir en esa mi página y pues a las personas que quieran ahí les voy a dejar ahí para las personas que quieran bueno yo subí una foto de mi nueva página a esta página y me la bajaron no sé por qué de plano ya no quieren que levante mi otra página pero yo lo voy a hacer con o sin ellos yo voy a seguir trabajando mi página y pues a las personas que me vayan a seguir se los agradezco mucho entonces al rato en unos breves minutos voy a estar haciendo una transmisión en mi otra página en lo que es este mi otra página en lo que es mi otra página verdad voy a hacer una mi transmisión ahorita para que ustedes vean de que si va a ser mi página a las personas que quieran seguirme y estar ahí en la plática que voy a hacer en mi nueva página los espero ahí para que se conecten con nosotros ya voy a terminar esa transmisión y me despido así que gracias por ustedes y mañana tendré comunicación ya con mi con ellos va para que ellos puedan este aló si estoy en una transmisión bueno no entonces como les comento a las personas que quieran ahí seguir mi nueva página se los agradecería demasiado les vuelvo a repetir hay varios que ya están creando la página la que yo hice la nuestra nueva página del grupo de la ZR ask music estudios ask music donde mañana voy a estar ahí grabando y ensayando unos temas les voy a poner ahí este otra vez para que ustedes chequen ahorita vamos a ver ahí está ahí pueden checar ya somos 1300 personas aquí y pues haré un en vivo al rato en unos breves minutos estaré haciendo un en vivo en esta página y aquí como pueden ver rancherito calir 58 ZR llevo más de 1300 seguidores y tiene acceso entonces a las personas que nos ayuden a seguir se los agradezco ahí les dejo la página es mi nueva página entonces como les comento les agradezco mucho de seguir mi página saludos que Dios me los bendiga no me despido de esta página esta página el nombre Farruko Pop se los aseguro así que saludos que Dios me bendiga hasta la próxima no me despido no me despido